Nos tenemos que decir adiós Porque quizá jamás En la vida te vuelve a encontrar Nos tenemos que decir adiós Porque tal vez será Nuestra última noche de amor Después de un día lluvioso El cielo se oscurece Allí es donde comienza Mi pecho a suspirar Suspirar Recuerdo un brillante rebelde De nuestra despedida Ser un día como este mundo Que no podré olvidar Capullito de rosa La que tienes para mí Corazoncito mío Tengo que partir Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con un gris desespero La horrible oscuridad La oscuridad Las lágrimas del alma Se me gana esa lluvia Se me gana esa lluvia La noche me se sumando Detrás un día de luz Y hasta la madrugada Y empieza amanecer Pero en mi triste vida Parece anochecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor